Gracias, Alexis. Hasta luego. Bueno, Juan, vamos a ver unas imágenes que nos llegan desde la cordillera, Santa Elena. Terrible este caso porque muestra una brutal agresión a una autoridad. Sí, vamos a escuchar. Bueno, según los datos que nos llegan, la concejal de Santa Elena, María Pabla Cáceres, fue atacada por Griselda Rivas, quien sería funcionaria de la justicia electoral. Y esto se produjo cuando la concejala estaba acompañando a funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional para colectar datos de familias afectadas por el último temporal. Y también durante la entrega de Iberes, en este asentamiento en particular. No sabemos cuál fue el motivo para que se produjera semejante, porque no creo que por estar acompañando nomás se haya producido la pelea. Alguna razón más valedera tiene que haber. ¿Quién es la que le agrede una pobladora de este asentamiento? Según la denuncia, la que agrede es Griselda Rivas, funcionaria de la justicia electoral. La agredida es la concejal de Santa Elena. Y ahí está un funcionario de la SEM que no sabe qué hacer. Ahí está con el que pina a la... ¿Pero cómo no tienen esa iniciativa de separar a estas dos personas que evidentemente están ahí peleando, pero ni siquiera quisieron aproximarse? Y a lo mejor por ser funcionarios, ¿verdad? De una dependencia del Estado, lo que quisieron entrometerse. Y dejaron a los vecinos que la separaran. Qué terrible. Bueno, la concejal fue atendida en un centro médico. Sí, he visto. Hay fotografías en que le arrancó parte de... ¿Del pelo? Del pelo. Para un diagnóstico médico, imaginamos, para presentar una denuncia. Sí, no, pero fue brutal la pelea. Bueno, enseguida vamos a hablar con la concejal afectada. A ver, ¿cuál es el trasfondo de este caso? ¿Y qué fue lo que motivó esta brutal agresión, esta brutal pelea en este asentamiento de Santa Elena? Los mechones. Muchísimo pelo. Sí. Qué barba. A mí me sacan esos mechones y me quedo calvo. No, fíjate la brutalidad. Repetimos, en Santa Elena, departamento de Cordillera. Apacible, departamento de Cordillera. Santa Elena caracterizada, en realidad, por la tranquilidad, la normalidad dentro de sus maravillosas calles. Mucha serranía por ahí, pero bueno, esto no condice con esa imagen que tenemos de esta pequeña ciudad del departamento de la Cordillera. La concejala fue, María Pabla Cáceres, fue hasta un centro asistencial. Señora María Pabla Cáceres, ¿cómo está? ¿Mejor? Señora María Pabla. ¿Consejal, nos escuchás? Hola. Sí, nos escucha, concejal. Sí, yo te escucho ahora. ¿Qué pasó? Denuncia usted una agresión de parte de una tal Griselda Rivas. Así mismo es. Bueno, te comento qué fue lo que pasó. ¿Ya puedo comentar? ¿Empezar? Sí, sí, adelante. Vos sabés que tras el temporal del fin de semana, varias familias fueron afectadas acá en el municipio de Santa Elena, ¿verdad? Entonces, se hizo lo correspondiente, se labró un listado de las familias que fueron afectadas para que de repente se pueda hacer el pedido a la Secretaría de Emergencia Nacional para que pueda ayudar a la familia. Bueno, fue un trabajo tanto de los concejales como de la ciudadanía en sí, que se acercaron, pasaron el listado de lo que necesitaba. Entonces, fue un trabajo conjunto de todos los ciudadanos. Esta mañana se hizo pública, o sea, se publicó en la página de Facebook de la municipalidad que en el transcurso del día iba a venir el camión de la Secretaría para traerla. Los materiales, ¿verdad? Entonces, bueno, porque aparte de ser concejal, yo soy bombera voluntaria, ¿verdad? Siempre estoy al servicio de la ciudadanía, de lo que respecta a la emergencia, porque mucho antes de ser concejal yo ya era bombero, entonces mi votación siempre está ahí, ¿verdad? Y aparte de ser concejal como bombero, yo me fui como para acompañar la entrega, si es que necesitaban algo para acompañar el... ¿Y por qué fue la agresión? Bueno, entonces yo, en compañía de otro concejal, llegamos en el lugar, porque yo me comuniqué con el muchacho, con el joven este de la CEN, le pregunté, ¿cómo va a ser el sistema de trabajo? Sí, y me dice, estamos divididos en dos grupos, uno en tal parte y otro en tal parte. Bueno, perfecto, nos vamos ahora con un concejal, si es que de repente necesitan ayuda y nos pueden ubicar las casas. Ok, nos fuimos llegando, en el momento en el cual ya le encontramos a esta señora Griselda Arriba, funcionaria de la justicia electoral, haciendo ya con la carpeta los procedimientos y todo. Bueno, yo en ningún momento me entrometí, solamente saludé, estábamos ahí con el otro concejal, entonces ella empezó a molestar por mi presencia. Y me dice, le dice al otro concejal, Y entonces yo le digo, ¿por qué te molesta, Chela? Se le dice a ella, ¿por qué te molesta, Chela, mi presencia? Porque es que ahora es colorado, la romandad, cuando ahora es colorado, la romandad fue la elección. Así ahora es con la autorización del viceministro de salud, el doctor Miguel Olmedo, para venir a hacer este trabajo. Entonces hace un llamado, no sé a quién, y le exige que yo me retire de ahí, porque ella no va a trabajar donde un concejal liberal está, ¿verdad? Concejala, estamos viendo unas imágenes de un video. Usted es la que tiene el abrigo marrón, ¿verdad? Así mismo, color uva. Color uva, sí. Se la ve a la señora jalándola del pelo. Esa es la hija allá, bueno, entonces yo le digo... Ah, ¿también la hija? Sí, yo le digo a ella, si a vos te molesta mi presencia, te va a molestar únicamente porque yo no me voy a retirar de acá, porque yo soy concejal electa por el pueblo, el pueblo me eligió, y además la emergencia, y cuando hay necesidades, la gente no tiene partido político, le dicen, no importa. Porque la CEN es del Estado, del gobierno, todo lo que la CEN pueda proveer es gracias al impuesto que uno paga, ¿verdad? ¿Cuántas familias son las afectadas ahí? Y hay un listado, hay un listado exactamente, no te puedo decir, pero superan las 50 familias afectadas, ¿verdad? Perdieron todas las casas, cultivos. Exactamente, hasta una subcomisaría sufrió daños materiales. O sea, para redondear, aconsejala, la pelea, la disputa fue por la distribución, entonces la que le agredió quería, ella nomás, distribuir. Exactamente, ella nomás quería distribuir, y a ella le molestó mi presencia porque yo era una concejal liberal, porque ese es el trabajo de los colorados, y le toca a ellos, a ellos la distribución, porque ellos ganaron supuestamente las elecciones, y no importa eso, entonces yo le digo, si a vos te molesta mi presencia, te va a molestar únicamente porque yo no me voy a ir de acá, entonces ella viene y me da una bocetada, y al darme una bocetada, me estira de mi cabello, entonces yo quiero defenderme, salgo de ella, ¿verdad? Entonces, su hija ya viene y me, 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 qué terrible. Concejal, ¿vas a presentar una denuncia? Ya hice ya mi denuncia correspondiente. Ajá, con un diagnóstico médico también. Exactamente, sí, porque la parte que se ve en el video, donde ella me forcequea, es cuando, esa es la última parte, no se nota cuándo empezó, cómo empezó, cuando ella me empieza a golpear la cara, y me estira de mi cabello, y entonces yo al defenderme, ella viene y se mete, esa nomás ya es la parte del video. Qué terrible, una disputa política, entonces, por los víveres entre medio en esta localidad de Cordillera, concejal. Así mismo es. Bueno, concejal, la madre Paula Cáceres, muchas gracias. Dale, dale, gracias, muy amable. Qué caso extremo, realmente, cuando las autoridades podrían unirse, autoridades funcionarios públicos en este caso, ¿verdad? Sí, claro, en situaciones de emergencia, ¿verdad? Cuando la gente está, necesita ICOTV, Jibupirá, ICOTV necesita techo, madera, todo lo necesario, ¿verdad? Para volver a mejorar su condición y su calidad de vida. Gracias. Gracias.